Banco Nación y un comercio cerrado por casos de coronavirus. Se trata de la casa central de la entidad en Posadas. Ayer se realizó una desinfección y podría reabrir hoy con un plantel mínimo de personal. También la multinacional Musimundo de Avenida Uruguay Pedro Méndez está cerrada por casos empleados con COVID. Legislatura dictamen para la implementación de e-salud. La Comisión de Salud y Seguridad Social de la Cámara de Representantes aprobó el dictamen de la iniciativa de apertura a establecer los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de e-salud en la provincia como estrategia sanitaria innovadora a fin de optimizar el acceso universal a los servicios de salud especializados y de calidad mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación bajo estándares de mucha imperiabilidad, seguridad y privacidad de la información. Juicio a María Obando. Hoy se conocen los alegatos. El Tribunal Penal Número 2 del Dorado escuchará hoy a las partes, tanto a la defensa como a la fiscalía y luego a los acusados. Después se decidirá si hoy se dicta sentencia o el fallo pasará para otro día. El Consejo de la Magistratura cierra concurso de octubre. Celebrando su vigésimo aniversario, el Consejo de la Magistratura enfrentó la pandemia y en poco menos de un mes, se concursó en forma oral, escrita y con las debidas entrevistas personales para cubrir 13 vacantes en el Poder Judicial de la provincia. Nación oficializó el aumento del salario mínimo vital y móvil. A partir del primero de este mes, el salario mínimo será de 18.900 pesos para aquellos que cumplan una jornada laboral completa y desde el primero de diciembre pasará a ser de 20.587,50. La suba se completará a partir del primero de marzo del 2021, alcanzando los 21.600 pesos mensuales.